¡Hola amigos! Si queréis hacer unas gambas al ajillo tan rica como esta No os perdáis el siguiente vídeo Porque si quieres hacerlo Aunque seas un top en la cocina ¡Tú puedes! Mientras que se calienta el aceite Vamos a picar muy finitos Estos dos dientes de ajo Y luego meteremos en el aceite Los ajos Las gambas que están aquí peladitas La cayena para dar un poquito de De picante Y la sal Echamos los ajos Con el aceite no muy caliente Vemos como se están haciendo los ajitos Incluso bajamos un poquito el fuego Porque no queremos que se quemen Se tienen que hacer despacito Los ajos El truco de la receta es este Que se hagan suavecitos Y añadimos Y añadimos Las gambas Vamos a ver Aquí están todas Esto es una tapita Vamos a hacer una tapita Los ponemos aquí Añadimos un poquito de sal Y vamos a hacer que se haga poco a poco Esto va fantástico Las gambas se están haciendo perfectamente Y vamos a echar un poquito de pimentón dulce Si queremos también Se echa el pimentón picante ¿Vale? Yo en este caso Va a ser dulce Hacemos un poquito Vale Y movemos Vamos a dar la vuelta Huele fantásticamente Un olor buenísimo Perfecto Huele delicioso Es poquita la cantidad Esto más bien es para una cenita ligera O un aperitivo Pero huele fenomenal Es el momento de echar la cayena Echamos un poquito Porque esto pica mucho Un poco de cayena Vale Y movemos Vamos a echarlos aquí en el platito Perfecto Y los dejamos aquí Este es el resultado final Tienen una pinta deliciosa Y están realmente ricos Me he comido uno Y está buenísimo Muy bien amigos Pues este es el resultado final Está comprobado Que esta receta es súper fácil Y que seguro que os encantará Porque si quieres hacerlo Tú puedes Que sí Que sí Y Que sí